¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido tu rol de dirección? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Bueno, Tres Flores Trans de Fabiana Fein es una obra exquisita, como digo yo, basada en tres historias reales de chicas trans, pero con problemáticas que lamentablemente pueden tocarle a cualquier mujer o a cualquier persona. Con un mensaje positivo, es una comedia dramática que pasa por varias emociones, o sea, está muy presente la risa, pero también la emoción y tiene un mensaje súper positivo porque terminamos para concluir, o sea, en resumen con una frase que dice a pesar de todo, la vida, ¡qué hermosa! Eso es el mensaje que deja Tres Flores Trans con un final sorpresivo. Y bueno, y el proceso fue que, nada, yo me estoy estrenando como directora y un rol que nunca había pensado que iba a hacer después de tantos años en el medio como productora y como actriz. Y bueno, me convenció Fabiana Fein, tengo que decirlo, gratamente porque soy muy feliz en este rol y en este grupo, porque el elenco de Laura Barbosa, Fabiana Fein, que también actúa, Estela Fernández, la asistente de dirección Beatriz Torre, Luisito Greca, de Arteatro, somos un gran equipo y estamos muy felices. Y ha sido todo un desafío porque este personaje, cuando me lo propusieron, dije, wow, pero bueno, lo logré y cada vez más encuentro más puntos de conexión con Magnolia, que es mi personaje. Y bueno, con respecto al público, sabemos que el teatro tiene de mágico eso, el ida y vuelta de energías. Y esta que es una obra súper removedora, que te interpela a nosotras, al público, porque así nos lo hacen saber, es maravilloso. Dije, ¿cómo encaro este personaje? Porque uno, nunca fui prejuiciosa, pero yo decía, no estoy en este mundo, ¿cómo hago? Pero no, fue tan natural todo, y ya te digo, puntos en conexión de determinadas frases o situaciones que no tienen por qué corresponder a una mujer trans, a todos nos sucede. Y bueno, tiene, por supuesto, estas historias son duras, pero como decía Mariné, que también tiene alegría la obra, optimismo, es esperanzadora. A mí me da mucha curiosidad el tema de, bueno, esto de que sean historias reales, obviamente sin decir quiénes son o quiénes pueden llegar a ser, pero esas personas reales saben que están haciendo esta obra, han venido de visita. ¿Pueden contar un poquito de eso? Sí, nosotros, bueno, por supuesto, resguardamos los nombres, las identidades, por un respeto, porque es su vida íntima, pero sí, bueno, hay una que vive en el exterior, y está muy bien, por suerte, y hay dos que, bueno, son tres uruguayas, pero hay una que actualmente está en el exterior, y otras dos que están acá, alguna ha venido, el público no lo ha sabido, y se fueron muy emocionadas, porque para nosotros también es una gran responsabilidad haber puesto sobre el escenario, no solo desde nuestro lado, o sea, desde mi lado como directora, al lado de las actrices, representarlas, sino también desde el lado de la dramaturgia que escribió Fabiana, con mucho respeto, y bueno, era una gran responsabilidad, porque sabíamos que podía pasar que estuvieran presentes, y bueno, pasó, estuvieron muy emocionadas, porque la vida de ellas es así, es un mensaje esperanzador, y las cosas que le han sucedido hacen todo para que hoy ellas elijan ser felices, como digo. Aparte, hay una realidad, cada actriz representa un personaje, pero no quiere decir que todo lo que cuenta esa actriz le haya pasado a una persona, son tres historias que se van mezclando, para no identificar una con cada una, se van mezclando, entonces hay un salpicón de historias, esto me pasó a mí, pero también me pasó lo otro, y lo cuenta la otra. Muy bien, Mariné, Estela, muchas gracias por estos minutos, a mí me dejaron cautivada, estoy segura que a la gente ahí del otro lado también, muchas gracias y éxitos.